Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en las oficinas del abogado Raed González, pero con la abogada Naime Salem, la abogada, latina, latina como tú. Buenos días Carla, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta abogada. Estamos listos para hacerle una pregunta. Claro que sí. Dice Ana, buenos días abogada, quiero saber si una persona puede aplicar todavía por primera vez al programa DACA. Así lo trajeron cuando tuvieran nueve años, ahora va a cumplir dieciocho años. Ustedes me llenaron el permiso de mi hijo, espero su respuesta, gracias abogada. Claro que sí, vamos a contestarle. Ahora más que nunca les podemos decir que es un buen momento para que soliciten su DACA. Saben que después de unos meses de incertidumbre con que iba a pasar con este programa, el presidente Trump ahora aclaró y dijo que el DACA va a continuar. Así que no tienen que tener ningún miedo, sigan solicitándolo. En el caso de él, pues él entró menor de dieciséis años a los Estados Unidos, ahora tiene dieciocho años, así que ya tiene la edad suficiente. Para tú solicitar el DACA tienes que tener quince años cumplidos y haber sido menor de treinta y un años cuando el presidente Obama, el anterior presidente, anunció este programa que fue en junio quince del dos mil doce. Así que si él entró antes de esa fecha, del dos mil siete, del quince de junio del dos mil siete, es menor de treinta y un años, fue menor en ese momento, ahora ya tiene sus quince años cumplidos, no ha cometido ningún delito que lo descalifique del programa. Está cursando su escuela superior o también para las personas que están tomando su GED, también califican o los que tienen un diploma de GED o de high school. Así que los exhorto a todos a que soliciten su DACA. Bueno, mucha información, gracias abogada. Recuerden llamar al 713-481-3040 para hacer su consulta.